como sociedad. Pero en fin, precisamente para enfrentar esta situación es que hemos creado esta secuencia. Plan para el Perú. Adelante, por favor. En Exitosa presentamos Plan para el Perú. Hemos creado esta secuencia y yo lo voy a repetir hasta el cansancio porque creo que ya llegó la hora de que dejemos de revolcarnos en el fango. De vivir obviándonos unos a otros, de dividirnos y ya ni siquiera en algunos casos hasta se han olvidado las razones de los odios y de las divisiones. Polarizados por diferencias ideológicas mientras tenemos enormes problemas por resolver y tremendas oportunidades que aprovechar. Y la idea de crear esta secuencia es precisamente tratar de cambiar la agenda. Y está con nosotros Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Bienvenido nuevamente Jesús. Gracias Nicolás, gracias por esta invitación y para conversar por temas que realmente importan a nuestro país. Yo no sé Jesús si ustedes son conscientes en la Sociedad Nacional de Industrias de lo que han empezado a generar. Es decir, ustedes hicieron un estudio, dividieron el Perú en cuatro macroregiones, hicieron una gran propuesta para cada macroregión de todo lo que había que hacer para desarrollar e industrializar cada de estas macroregiones, pero además han estado recorriendo el país promoviendo la participación. ¿Quiénes van a estas reuniones promovidas por la sociedad? Mira, van colegios profesionales, van los gremios regionales, las cámaras de comercio, van las asociaciones MIPE, los pequeños empresarios, los emprendedores, van muchos, o sea mejor dicho, van los que tienen que hablar y qué decir en las regiones y los que saben cómo sacar adelante su región. Yo te cuento brevemente cómo llegamos a eso, Nicolás. Cuando tú dices, no sé si somos conscientes de lo que estamos construyendo, yo diría que nuestra visión empezó mirando al mundo. Cuando vimos que el mundo se desarrolló, muchos países como el nuestro. A ver, el Perú estaba con un PBI por los años 60 por encima de muchos de los países que hoy están en el primer mundo. Eso de repente el público no lo sabe. El Perú tenía un PBI mayor y exportaba más que muchos de los países que hoy están en el primer mundo. Pero esos otros países toparon la decisión de crecer y lo hicieron en función a impulsar su industria manufacturera. Nosotros no lo hicimos. Y mira, después de 6 años, de 60 años, ellos han pasado a ser el primer mundo y nosotros seguimos relegándonos en el crecimiento. El mundo es global, el comercio en el mundo es global, se lo están disputando las grandes potencias y el Perú sigue relegado. La pregunta que nos decimos es ¿y cuándo vamos a decidir crecer en el Perú? Porque yo insisto, Nicolás, en el Perú nunca ha habido una decisión de crecimiento. Siempre ha sido una visión cortoplacista y nunca hemos pensado en el crecimiento a largo plazo. Eso nos llevó a estar como estamos hoy. Y nosotros dijimos vamos a plantear cómo crecer y lanzamos nuestras políticas sectoriales, como tú ya sabes, nuestro Perú-Regiones. Y ahí empezamos a hablar, pero esto no va a poder ser llevado a cabo si es que no despertamos a las regiones. Porque ese es el término, hay que despertar a las regiones. Hay muchas potencialidades en las regiones, hay muchas capacidades en las regiones, pero nunca han tenido un canal claro de desarrollo. Entonces dijimos, vamos a las regiones a explicarles esto, en que entiendan que ellos van a ser los gestores de su propio crecimiento y de la descentralización que el Perú requiere. Porque el Perú no se va a arreglar con una ley, Nicolás. El Perú, la descentralización no va a ser una ley. Tiene que ser una fuerza que venga desde las regiones hacia Lima. Y es más, yo se los digo cada vez que voy a regiones, la centralización se vive más en regiones que en Lima, inclusive. Porque las regiones siguen pensando en el tema de que no me dan el presupuesto, ¿no es cierto? Y ahí se queda. Cuando yo digo, ellos deberían desarrollar sus propias, las grandes habilidades y oportunidades que tienen. Y eso es lo que estamos generando. Y ha creado un movimiento interesante, muy interesante. Las cámaras de comercio son nuestros aliados y los usos estratégicos para el desarrollo de este plan que estamos llevando a toda la región. Lo que es sorprendente es que, y nos pasa a nosotros acá en Exitosa, que tenemos una red nacional con 15 emisoras que tienen su propia señal, estamos en todo el país, que es que si tú le pones el micro, la gente no solamente tiene quejas de lo mal que están las cosas, no, la gente tiene diagnósticos, propuestas alternativas, saben lo que hay que hacer, o sea, tú quieres saber qué cosa hay que hacer en Piura para enfrentar no solo la reconstrucción y la prevención, sino un plan de desarrollo para la región. Los piruanos saben, el problema es que la decisión no está en sus manos. Correcto. Y qué hemos hecho entonces en Perú, regiones al 2031, Nicolás, ese plan, esa hoja de ruta para cada región. O sea, hoy cualquiera que quiera decidir hacer crecer al Perú productivamente y sostenible hacia el futuro, toma ese libro y va región por región y va implementando estas medidas. Pero para eso se necesita tener una visión de desarrollo país que aún no la tenemos. No tenemos un ejecutivo que nos diga cómo crecer. Yo no sé si tú has escuchado ayer al Ministro de Economía darnos los crecimientos próximos de los próximos años, yo me he quedado decepcionado. Hablar que este año ya casi no vamos a llegar al 1, nosotros creemos en la sociedad que vamos a estar en 0.8 más o menos, ¿no es cierto? El próximo año, que debería ser por rebote estadístico mucho más alto, se habla el próximo año de un 3%, 2.73, de un rebote estadístico. O sea, de haber venido de crecer 0.81%, crecer 3 en el siguiente año es un desastre. Así no se está generando empleos, así no se está desarrollando el Perú, así estamos creando más pobreza. Eso a mí me ha decepcionado. Y pensar que en los próximos 3, 4 años vamos a seguir creciendo al 2.7%, es imposible. El Perú no puede seguir... Pero el problema de Jesús que se plantea inevitablemente es que hay una especie de divorcio, ¿no es cierto? Entre el ejercicio de la política, es decir, quienes han estado tomando las decisiones que han sido un ejemplo de ineficiencia y de corrupción y de falta de visión, de falta de planes. O sea, finalmente, ¿para qué llegas al municipio, al gobierno regional o al gobierno? Para aprovechar ese tiempo y que tu gente se forre lo que pueda. Lo máximo que pueda. Lamentablemente, mientras los grandes problemas del país siguen sin resolverse y las grandes oportunidades se pierden. Entonces, ya, eso es lo que hemos vivido. Ahora, ¿cómo salimos de eso? Yo creo, sinceramente, que lo que ustedes están generando es un movimiento esperanzador de la gente empieza a dejar de llorar por lo mal que están las cosas, a decir, ya, ¿ahora qué hacemos nosotros para corregirlo? Entonces, agrupémonos, juntémonos, veamos cuáles son las propuestas que hay. Y ahí vendrá la decisión y la discusión de cómo esto va a tener, porque va a ser inevitable, Jesús. Esto tiene que tener en algún momento una expresión política. Mira, sin duda, yo tengo esa esperanza y yo lo he vivido y lo siento cada vez que voy a una región. Ya son 18 regiones que estamos viviendo y estamos haciendo estas mesas ejecutivas que tú sabes. Cuando tú sales de constituir una mesa ejecutiva y ves a las madres emprendedoras, por ejemplo, de Loreto, de Iquitos, que tienen grandes emprendimientos para sus alimentos y no saben cómo sacarlos a los mercados de afuera. Entonces, tú dices, aquí hay mucha potencialidad, pero todos tienen algo que decir. Nadie se queda callado. Y todos se quedan con la esperanza, Nicolás, de que el Perú puede cambiar. O sea, a mí lo que me encanta de recorrer el país es que voy recogiendo ese entusiasmo. O no sé si nosotros se lo estamos llevando o los dos nos estamos haciendo. O se están encontrando. Exacto. Es un sentimiento compartido por mucha gente. Entonces, hay un gran capital humano ahí para poder trabajar. Yo sin duda creo, Nicolás, que nuestra clase política tiene que recomponerse. Yo sin duda creo que la institucionalidad a los partidos políticos tiene que regresar. Tiene que haber reformas políticas. No podemos, y nosotros hemos castigado al sistema político y a nuestro partido político desde el 90, ¿no? Y la consecuencia la estamos pagando hoy. No tenemos partidos políticos serios, con ideología, partidos que pueda uno, que sean predictibles, ¿no es cierto? Que uno sepa hacia dónde están caminando y qué ideología tienen y cómo plantean sacarnos hacia adelante. Yo creo que ahora en la clase del emprendedor peruano, en los profesionales, en las cámaras de comercio en las regiones, se está notando gente preocupada por su actividad política, que yo creo, sin duda, ahí hay una gran reserva que podamos trabajar, ¿no? Bueno, por supuesto. Es decir, el dar el salto, porque siempre ha habido como un chantaje, ¿no es cierto? Que la gente que sabe lo que hay que hacer, la gente que tiene las respuestas, que están en los... ¿qué vamos a decir? No quiere entrar en política porque ni ven, asoma la nariz, te empiezan a pegar los políticos que viven de eso y que no quieren que nadie les quite la torta, ¿no? Y no permiten que la gente que realmente está calificada para la función gubernamental se haga cargo. Pero ya llegamos a una situación límite, esto ya no da más. O sea, necesitamos que otra gente se haga cargo de la política peruana. Y necesitamos de una vez trazar la ruta de crecimiento del país. O sea, ya el Perú no aguanta y no soporta más retrasos en su crecimiento. El Perú no solamente tiene recursos, tiene habilidades suficientes para llevarlos adelante. Hay países que no tienen recursos naturales y han sabido salir adelante solamente con la decisión y el ordenarse en esa hoja de ruta de crecimiento. Yo acabo de venir, de visitar Taiwán y tengo la experiencia de cómo ellos salieron adelante en poco tiempo sin tener recursos naturales y apostaron por su recurso humano, apostaron por la educación. 15 años constantes y hoy soy el número uno en tecnología en el mundo. Y eso me ratifica en lo que nosotros estamos proponiendo. Nicolás, decidamos qué sectores de nuestro país, que tenemos muchísimo, ¿no? Tú has visto y hemos tenido programas dedicados a eso. Más de ocho sectores de la manufactura que podrían explotarse porque tenemos grandes recursos para ello. Pero decidamos, tres, cuatro, cinco, decidamos qué sectores vamos a encaminarlos a hacer por eso. Apuntemos todas nuestras balas a eso. Decidamos, poder ejecutivo, poder legislativo, en cómo encaminar este crecimiento. Y yo te aseguro, Nicolás, el Perú en 15 años puede ser un país neutralizado. 15, 20 años podíamos estar ya saliendo hacia ese primer mundo. Pero tomemos la decisión ya. Llevamos mucho atraso, ¿no? Claro. Y, mira, hablamos con... porque fíjate lo que está pasando. Yo siento que esto es como un... está en ebullición. Jorge Ruiz de Somocurcio, sentado acá, desde Cano del Colegio de Arquitectos, es una persona espectacular. ¿Y qué ha hecho, pues, diagnósticos? Él con Juroigua y Polo Monzón hicieron el diagnóstico a pedido de Castañeda de los peligros que amenazaban a Lima. Sí. No les han hecho ningún caso. El estudio está ahí. No se ha tomado ninguna de las medidas que ellos propusieron. Entonces, ¿qué es lo que él dice, por ejemplo? A raíz de la muerte de este chiquito Yare, por este deslizamiento en comas, ¿no? Una criatura de cuatro años, muerta por el abandono, la pobreza, ¿no es cierto? La vulnerabilidad en la que vive. Entonces, él decía, acá podemos hacer una cosa bien simple. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y el Ministerio de Viviendas se ponen de acuerdo con la Municipalidad de Lima y nos ponemos el lunes a trabajar en un proyecto para hacer cien mil viviendas en Lima. Cien mil viviendas populares ahorita. ¿Para quién? Para la gente que vive en las zonas más vulnerables. ¿Qué estás haciendo? Le está salvando la vida a medio millón de personas, pero además estás activando la economía. Entonces, él decía, ¿quién dice que no hay terreno? O sea, para Sada Borá y si hay terrenos y para esto no es claro que hay terreno. Por supuesto que hay terreno. Si nosotros sabemos dónde están, les entregamos los mapas. Necesitan expedientes técnicos. Los colegios profesionales los hacemos en tiempo récord. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién hace los expedientes técnicos? Los ingenieros y los arquitectos. ¿Dónde están? En los colegios. Entonces, ya hemos entrado en un punto. Y muchos sin trabajo. No, claro, pero te das cuenta que es un espíritu de... Y apongámonos a hacer cosas cada uno de donde está. Empecemos a... No, imagínate la activación que significaría en la economía solo construir cien mil viviendas. No, olvídate. Éxito. Mira, se ha creado la autoridad autónoma de infraestructura, ¿no es cierto? Una idea que, como yo te lo dije, fue la Sociedad Nacional de Industria la que llevó al poder ejecutivo, pero lo implementaron de otra manera. Nosotros queríamos que eso sea un órgano técnico independiente con un directorio tipo BSR que no depende del poder político. Yo creo que ahí estaría el éxito de esa institución. Porque si lo pones dependiente del poder político, va a pasar lo mismo. Van a hacer planes de cinco años. Cada vez que cambien el gobierno van a cambiar la estrategia. Y cambiar de personas y cambiarlo. Exacto. Esto debería ser algo totalmente independiente. Que defina la ruta de crecimiento de la infraestructura. ¿Cuál es la estrategia de infraestructura que tiene el Perú? No la tenemos, Nicolás. Sale un gobernador en alguna región y le hace la pista al pueblito que más votó por él o al de donde nació. No tenemos una red estratégica de crecimiento en infraestructura. Eso lo necesitamos. Puentes, canales, pistas, carreteras, ya. ¿Cómo ordenamos esos cincuentos económicos? Y ferrocarriles. Es increíble que no tengamos ferrocarriles. Y que demoremos tanto. Taiwán construyó seis ramales de su metro en seis años. ¿Nosotros cuánto llevamos? Llevamos recién uno. Y escasamente vamos a poner... No, y además a unos costos... A unos costos... No, increíbles. Es que claro, todo ha estado mediado por, como tú dices, el interés de costo-plazo, la corrupción... Cierto. Y la falta de planes de largo plazo, la falta de una visión del país que queremos construir. Cuando decimos, vamos a hacer acuerdos de gobierno a gobierno, o sea, por favor, por favor. O sea, yo... ¿Sabes a quién indigna más que a nadie? A los profesionales. Pero lógico. A los ingenieros. Yo soy ingeniero civil. A los arquitectos, a los economistas. Están indignados. O sea, tenemos que ir a preguntarle a los británicos qué tenemos que hacer en Piura. Sí, Nicolás, yo soy ingeniero civil y a mí me dolió cuando me dijeron que van a venir de otro país a decirnos cuál es el caso que vamos a tener en nuestra carretera central. Que cuántas décadas la venimos reclamando. No puede ser, Nicolás. Está bien que la experiencia nos enseñe, nos ayude, vamos aprendiendo. Ok. Pero nosotros tenemos profesionales suficientes para desarrollar esos grandes planes estratégicos que vienen en Perú. Pero tenemos otro problema, Nicolás. No tenemos un órgano que desarrolle el plan estratégico nacional como debería ser, nuevamente, desligado del poder político. Tenemos un C-Plan que depende de PCM. Claro, pero eso te lleva no solo a tener, como tú dices, organismos autónomos como el de infraestructura o el de planificación que te tracen los planes de largo plazo, que ejecuten los planes de largo plazo más allá de lo que ocurra en la política. Que no importa quién esté en la presidencia de la República porque sabes a dónde vas como país. Y serás un buen o mal presidente o presidenta en función de lo que avances en ese proyecto nacional. Es correcto. Y los estilos van a cambiar y eso es bueno, que venga cada presidente y tenga su propio estilo. Lo que no puede cambiarse es el horizonte hacia dónde caminamos, ¿no es cierto? Todos debemos apuntar a un solo crecimiento. Decidamos estratégicamente la ruta de crecimiento productivo del Perú y tracemos esa hoja de ruta. Y después el presidente que venga tendrá que ejecutar y pondrá su estilo propio. Pero eso va a suponer también una profunda reforma del aparato del Estado. Porque tenemos un aparato del Estado ineficiente y corrupto. Y eso tiene que ver con la falta de meritocracia. El 5%, yo lo repito, todos los días. Todos los días. 5% del aparato del Estado son personal de confianza. Es decir, son cargos políticos. ¿Y quiénes son los que están en este 5%? Los que deciden que se gasta, que se compra, que se contrata. Ahora, ¿cuál es el...? Y los cambia cada vez que cambia el gobierno, ya sea local, regional o nacional. No puede ser. Ahora, tenemos un grave problema, Nicolás. Necesitamos hacer reformas políticas urgentes. Pero ¿quién la tiene que hacer? El Congreso. ¿Y qué hacemos, Nicolás, con el Congreso que tenemos? Ese es el problema. Entonces, yo no puedo, yo creo que tú tampoco, estar confiado en este Congreso que haga la grande reforma política del futuro del país. No veo... Pero ¿cuál es la conclusión? Adelantamos las elecciones. Y la pregunta que se hace todo el mundo es ya adelantamos las elecciones y viene ¿quién? Yo diría, preparémonos. ¿Pidamos adelanto de elecciones? No lo sé. Yo lo pediría y lo exigiría si supiera que hay algún sistema que ya me avale ese pedido. Pero hoy, yo diría, tendríamos más de lo mismo. Y estaríamos quizá en dos años vacando al nuevo presidente. Yo diría, preparémonos para recibir un 2026 con una sociedad civil organizada. Mira, la academia, a mí me da mucho gusto que hay varios académicos que están hablando y se están metiendo a opinar de política y también están hablando igual que nosotros que hay que recomponer el Perú. Las cámaras de comercio a nivel interior están muy, con mucha actividad. Gremios como el nuestro. Yo entiendo que la sociedad está despertando, Nicolás. Entonces, yo estoy confiado en que en el 2026 tengamos algunas oportunidades distintas y podamos, ojalá, salir del entrapamiento al que nos han llevado muchos políticos por muchos años. Tenemos que terminar, lamentablemente, por hoy. Jesús, te agradezco mucho. Es refrescante escucharte, sinceramente. Muchas gracias por estar acá y por lo que estás haciendo. Pero, ¿no?, que yo creo que por ahí va, por ahí va. Cerramos por hoy nuestra secuencia Plan para el Perú. En exitosa hemos presentado Plan para el Perú. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos en exitosa La Voz que Integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima. Estamos también en exitosa televisión en el canal 34 de Movistar. Permítame, señora Magariño, 30 segundos. A mí, sinceramente, me parece refrescante una conversación como la que acabamos de tener con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias que expresa lo que está pasando. O sea, hay que ponerle el micro a las cámaras de comercio, a los gremios empresariales, a los gremios agricultores, a las juntas de usuarios de riego, a los representantes de la micro y pequeña empresa en cualquier parte del Perú y tienen respuestas sobre lo que hay que hacer. Y no se sienten representados por los políticos que están de espaldas a sus necesidades y a las cosas que hay que hacer en cada región. Entonces hay que ponerse en acción. Dejar la pasividad, juntarse y discutir lo que hay que hacer en cada región y elaborar un plan para cada región que sea parte, además, de un gran plan para todo el Perú. Y vamos a ver si las cosas no cambian. ¿Y eso qué significa? Que quienes van a tener el protagonismo ya no son los oportunistas, los pendencieros, los que creen que la política es el camino para enriquecerse rápidamente, sino los que están construyendo el Perú hoy y quieren construir un Perú del primer mundo. En ese momento las cosas van a cambiar en el Perú. Por eso yo creo, modestamente, que esa discusión es la prioridad. Antes de si adelantamos o no las elecciones, no. Primero hay que saber dónde vamos. Primero. Y eso lo sabe la propia gente en cada región. Y vamos a seguir empujando esto porque yo creo que por ahí va la salida a estos difíciles momentos que vive el Perú y de los que ya estamos, creo, todos hartos. No vamos a seguir.